¿Dónde están los héroes? ¿Dónde nuestros santos? Todo lo sólido se desvanece en el aire. El mundo deviene. ¿Acaso trampa? Sin escape. Sin alivio. Sin descanso. No hay camino, dice el poeta que se hace al andar. ¿Andar? ¿Hacia dónde? ¿Andar a pesar de todo? Andar sin remedio. Caminantes. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer de un hombre No lo sé de cierto, pero supongo que una mujer de un hombre ¡Gracias por ver! Ahora que la sangre salpica la primera plana de todos los periódicos y noticiarios Ahora que la nota roja amenaza con convertirse en consigna nacional Ahora que las buenas conciencias pasan por Almoloya y Anexas Conozcamos, sin temor a sonrojarnos A quienes al grito de Robola, violola y matola Exploran el lado más áspero y siniestro de la existencia humana Enrique Metinides, reportero gráfico del populoso diario La Prensa Consagró su vida precisamente a la exploración de ese lado tan oscuro como latente de la sociedad El crimen pasional, el suicidio vehemente, el accidente absurdo, la venganza traicionera, la persecución peliculesca Sangre derramada en una paz de espanto que cobra tantas víctimas En la aparente dispersión de patrullas y ambulancias citadinas como cualquier guerra Nacido el 12 de febrero de 1934 en la Ciudad de México Enrique Metinides Cironides Inicia su carrera como fotógrafo a la edad de apenas 12 años Cuando su padre le regala una camarita Brownie Junior Desde entonces Enrique Metinides Se ha aproximado Protegido solo por la lente de su cámara A las expresiones más dolorosas Y crueles de la existencia humana Animado apenas Por el convencimiento De que alguien tendría que hacerlo ¿Por qué no él? Enrique Metinides Lejos de regodearse en el escándalo y la morbosidad de la nota roja Avanzó firmemente hacia el delineamiento de un estilo propio Ajeno a la gratuidad que regalan asesinados, suicidados, amputados, heridos, envenenados, quemados y degollados El estilo de Metinides colinda por el contrario Con la investigación detectivesca Con la meticulosidad forense Con la acuciosidad periodística Y evita, cuando le es posible El triste espectáculo de la sangre Ahora que la nota roja pareciera ser consigna nacional Enrique Metinides Paradójicamente Ya no escucha el canto de las sirenas Alejado de su fuente De sus informantes De sus sirenas ululantes Metinides Solo En silencio Suspira Y evoca sus mejores tiempos Pues es muy criticado Pero pues ahora es primera plana En todos los periódicos Sobre todo aquí en México Ahorita cualquier cosa es nota roja Sobre todo como está el país Y es diario Usted prende la televisión Está viendo puras cosas de aquí mismo De México Y de gente conocida Que están en nota roja Entonces a la gente Los periódicos Hasta los que no eran nota roja Ahora son nota roja De primer plano Hasta periódicos Que son deportivos Todo meten en primer plano ¿Por qué? Porque pues La nota roja le interesa a la gente Pero hay que saberla trabajar Porque el chiste no es llegar a tomar Un muerto Ensangrentado Hay que tenerle Hay que pensar que la familia Puede ver el otro día la fotografía Hay que tomar la fotografía Que no se vea tan Morbosa Tan sangrienta Usted puede tomar Digamos La casa donde ocurrió el crimen Una foto en vida Los familiares Si se les logra tomar una foto Y esa es la noticia No necesita publicar Una fotografía De un cadáver Todo ensangrentado Porque pienso yo En la familia también Y esa fotografía Nosotros las Las eliminamos Totalmente Si había mucha sangre Y había que tomar el cadáver Yo Las fotografías Las tomaba desde el piso Yo ponía el lente En el piso Y quedaba El cuerpo Que no se viera Ni siquiera Que estaba Ensangrentado Porque se perdía Se perdía el líquido rojo Con el Poniendo lente En el piso Y además Poniendo La misma gente Que está Investigando Se hace una buena foto Pero no macabra Pero yo soy de la idea Que mejor Conseguir fotografías En vida Y otro tipo De fotos Que el cuerpo Mis papás Este Nacieron en Atenas, Grecia Y Vinieron de Luna de Miel A México Y Hicieron un negocio Aquí Y aquí se Se estuvieron Algún tiempo Y Lo que pasó Es que Lo que ganaban Aquí Lo mandaban a Grecia Para cuando regresaran Ya tuvieran algún dinero Pero estalló la guerra Y entonces El gobierno En Grecia Agarró todo el dinero Y ya no les quedó Otra más que quedarse aquí A seguir trabajando Entonces En uno de los negocios Que yo me acuerdo De mi papá Tenía una fotografía Vendía cámaras Revelaba rollos Vendía los rollos Y tenía una bolería Tipo Nueva York Esto estaba En la avenida Juárez Pegado al Hotel Regis El que se cayó Con el Con el terremoto Entonces Cuando Cuando lo vendió Él me regaló Una de las cámaras Que vendía Que es esta Esta camarita Alemana Que toma 12 fotos Él me la regaló Y ahí Compró un restaurante En En las calles De San Cosme 54 Llamado Olimpia Y yo me llevé Mi camarita Entonces Como me regaló Muchos rollos Y me daba dinero Para comprar rollos Entonces yo Empezaba a tomar fotos De Me iba yo a Nonualco Me iba yo Al Ángel Al Monumento a la Revolución Paseaba la Reforma Y empezaba a tomar fotos De hobby Y me iba a pasar A Nonualco Tomaba los ferrocarriles Como los pelaban Abajo de los ferrocarriles Los peluqueros Que había ahí El tránsito Y luego empecé A tomar fotos De carros Que chocaban Frente al restaurante Allí en San Cosme Y una vez Chocó un carro Allí en San Cosme Y Altamirano Y llegó Yo estaba Con esta camarita Tomando fotografías Y llegó Un fotógrafo Llamado Antonio Velázquez Que ya murió Le apodaban El Indio Entonces Él me vio tomando fotos Y me dijo Que si me gustaba Tomar fotografías Le dije Sí, sí Y se ve Mi amel Yo soy del periódico La Prensa Entonces Luego fui a verlo Y me vio tan Entusiasmado Y me dijo ¿A qué hora vas a la escuela? Le digo Pues en la tarde Señor dice Si quieres Vente conmigo en la mañana Y me acompañas Entonces Lo acompañé Casi Año y medio Iba a la escuela Iba yo con el fotógrafo este Nos íbamos primero A Lecumberri Que ya Que era la única cárcel Grande que había Y ahí tomaba fotos De todos los detenidos Del día anterior Y pues yo lo vi Como de tres metros De altura Impresionante Ver un fotógrafo De adeberos ¿No? Yo queriendo ser Uno de ellos Entonces Yo después supe Que él A cuatro fotógrafos Él los metió Al periódico O sea tenía Esa ilusión Él también De meter fotógrafos En la prensa Él hacerlos Él forjarlos Y la verdad Pues él me enseñó A tomar fotografías Me decía Cómo hacer Sobre todo Me enseñó A trabajar la policía A mí me empezó A gustar la fotografía Policíaca Porque inclusive Compraba yo Revistas Periódicos Y recortaba yo Las fotos Aunque fueran Extranjeras O nacionales Recortaba yo Las fotos De carros Que chocaban Volcaduras Incendios Americanos De cualquier lado Del mundo Y los pegaba yo En un álbum Inclusive tenía yo Tanta ilusión De ser un fotógrafo De esos Que yo le ponía Abajo algunas fotos Foto de Enrique Metinides O sea Agarraba yo la foto Y le ponía Foto de Enrique Metinides Y la pegaba yo En un álbum Pero era un papel Era un periódico Era una revista Que yo compraba Y hacía mi colección De fotos De fotógrafos Profesionales Entonces yo Se me metió El gusanito De ser reportero Igual que ellos Entonces Qué buena Coincidencia Que en un accidente Me encuentro Un fotógrafo De un periódico La prensa Y me invita Y me sigo con él Y luego me invita A trabajar Pero aparte Era muy aficionado Al cine Pero ver películas Policíacas Claro De las de blanco y negro De aquel tiempo De esas corretizas Y balaceras Y al capón Y todo eso Yo creo que por ahí Me fui yo Acostumbrando A ver La sangre A ver Los muertos A ver Las tragedias Porque no me perdía Yo ninguna película Yo Todos los Los cines Que estaban en Lo que eso era Lázaro Cárdenas En la avenida Juárez En San Cosme En Guerrero En la colonia Guerrero Pues no me las perdía Yo todas las películas En la avenida Juárez En la avenida Juárez En la avenida Juárez A ver que si me Me estremeció Se puede decir Fue un Un hombre Que mataron En En Onualco Precisamente Pero pusieron el cuerpo En las vías Entonces le pasó Por el cuello Y le amputó La cabeza Entonces cuando me dijeron Que había un Un muerto Pues llegaba yo Como si fuera de veras Un reportero A ver que había Ya era yo amigo Hasta de los que cuidaban El El anfiteatro Donde ponían a los cadáveres Era yo amigo Del policía El que cuidaba Las galeras Pues era yo Ahí entraba Como a mi casa Dice Acaba de llegar Un muerto En la mañana Dice Velo a ver Y entro Al anfiteatro Y lo veo Al cuerpo Y la cabeza A un lado Si me Me dolió Hasta el estómago Pero yo creo Que ese fue El Digamos El remedio Para quitárseme El miedo Un día Me dijo Antonio Velázquez El indio El fotógrafo Que por qué no Que se me gustaría Quedarme en la Cruz Roja Le dije Sí Entonces me consiguió Una carta del periódico A pesar de que tenía yo 12 años Me consiguió una carta Le pidió permiso A los directivos De la Cruz Roja Y me aceptaron Entonces yo fui El primer fotógrafo Que estaba diario En la Cruz Roja Y salían las ambulancias Y yo entré Digamos A trabajar Ya en la prensa Porque todas mis fotografías Yo las regalaba O sea era Yo tomaba mis fotografías En la Cruz Roja Las llevaba al periódico Las publicaba Pero no me pagaba nada Porque mis papás Tenían este Posibilidades económicas Y yo iba a la escuela Entonces no me interesaba Tanto el dinero Entonces yo con ver Mis fotografías Y firmadas Pues yo las llevaba A la escuela Y le decía A mis compañeros Al maestro Hasta el director De la escuela Les enseñaba yo el periódico Y se las presumía A todos Entonces yo con eso Me conformaba Pero se fue pasando El tiempo Fue pasando el tiempo Pasaron todos los cincuentas Y en 1960 Entra de director Manuel Buendía Manuel Buendía En 1960 Llegó a ser director Entonces ya me habló Y me dice Vente ya Quiero que trabajes Ya soy el director Dice pero para empezar Porque todavía estás Chamaco Dice vamos a Te vamos a empezar A pagar las fotografías Poco a poco Te vamos a dar 25 pesos Por portada Primera plana Última plana Y 15 pesos Por fotografía De interiores Le dije ok Dice bueno Pues vete a trabajar Y luego luego A las 3 horas Regresé ya Con un accidente De carretera Que fue primera Y última plana Estaba contentísimo Me dice bueno Ya te ganaste Tus primeros No le digo Es ese obsequio mío Desde mañana Empezamos a cobrar Pregúntale a las estrellas Si por las noches Me ven llorar Pregúntale si no busco Para quererte la soledad Pregúntale al manso río Si el llanto mío No me corre Pregúntale al manso río ¿Cómo tomaría yo de fotos Que ganaba más que los de planta? Que inclusive tuve hasta problemas Algunas fotos ni me las firmaban Otras fotos se las firmaban a otros Otros fotografías me las firmaban a mí Para evitar este... Para evitar este... Unas no te las voy Ni te las vamos a firmar Pero yo le llevaba Todos los días Planas, planas, planas Era De los mejores reporteros policíacos Que había En los 50's Ahí en la prensa Yo le llevaba todos los... Mi información de mis fotos Le llevaba yo todos los datos Y hacía unas Unas crónicas de primera plana Pero ahí en la prensa Sí lo querían mucho Le digo que llegó a ser el director Del periódico La Prensa Inclusive ya cuando todo el director Pues ya era un poquito más duro con nosotros Nos obligaba a andar de traje Los que cubrían la fuente de la presidencia Tenía que tener este... Hasta un traje de... Casi smoking en la cajuela Y a todos Nada más nos decía Los domingos pueden venir Como quieran Pero de lunes a sábado Me vienen todos de traje Porque ustedes representan un periódico Y no quiero que Se lleve mal impresionado Cuando lleguen a algún lado A trabajar Y... Mis fotografías Le digo Él mismo me ayudó Inclusive cuando era muy noche Él subía Al departamento de fotografía Y él me ayudaba a revelar A sacar las fotos A... A... Rápido Porque era de última hora Porque yo le llevaba fotografías Ya cuando estaba el periódico Casi cerrado Entonces yo le hablaba por teléfono Le digo Señor Buendía Voy ahorita con un... Porque yo lo tuteaba siempre Pero ya con todo el director Él mismo me dijo Que ya no lo tuteara Porque ya era el director Le digo Como usted ordene Entonces Yo le hablaba Y le decía Señor Buendía Llevo un accidente De un avión aquí Una vez por ejemplo En Toluca En el Nevada Toluca Se cayó una avioneta Se mataron cuatro personas Entonces le dije Señor estoy en Toluca Se cayó una avioneta Y se vente rápido para acá Y llego al periódico Y ya me estaba esperando Él me ayudó a revelar A secar las fotos Y publicó la portada Exclusiva la foto Y quién iba a decir Que después de que le llevaba yo Tal cantidad de fotos De asesinatos Fui el primer fotógrafo Que llegó al lugar Y me tocó retratarlo a mí Reconocerlo Porque cuando yo llegué Yo llegué Salieron dos ambulancias A una balacera Que había Sobre insurgentes Sur Entonces yo llegué En la segunda ambulancia Cuando los paramédicos Estaban revisándolo Yo tomé fotografías Todos dijeron Ya murió Entonces Entre las fotografías Le vi la cara Y les dije A los policías Ya saben quién es Es Manuel Buendía Ahora trabaja En el exercio No, dice No sabíamos Pero a mí lo que me extrañó Cuando llegamos Es que había Como diez carros Muy bonitos Con antenas grandes O sea Cuando yo llegué Ya había muchos carros Que después supe Que eran de De alguna policía Que estuvo ahí En el lugar Entonces a él Lo asesinaron Por la espalda Le dieron los balazos En la espalda Él presentía Que lo iban A atentar Contra su vida Él presentía Por algo Que estaba investigando Porque no le veo Porque traía chalecos Y no tenía miedo Entonces que era Un periodista muy valiente Muy De mucha decisión No, dice No, dice No, dice No, dice Yo creo tanto en el destino que creo en la muy buena suerte. Yo me considero de los fotógrafos con más buena suerte de todos, porque he estado no 25 veces, mucho más, a punto de morir, y luego no me explico cómo me salvé. Por ejemplo, una vez que se estaba quemando una fábrica, me metí tanto que se derrumbó la fábrica, pero se cayó en las paredes, con tan buena suerte que se cayeron del otro lado donde yo estaba. Que se han caído del lado mío, pues me mato. Entonces yo ahí considero suerte. No, pues yo tengo 17 años. No, no. Accidentes automovilísticos nada más, una volcadura. Yo tengo esta costilla partida en dos, estas seis costillas rotas. Tengo una abierta aquí en la cabeza que me hice en una volcadura. Tengo dos infartos trabajando. Quemaduras en incendios, me he caído a barrancos. Aparte de que muchas veces me atacaba la misma policía para quitarme los rollos. Yo tuve muchos problemas con policías de todas, de todas, de la PGR, de la judicial. Nos agredían, nos quitaban el rollo, el ejército. Una vez se explotó y se derrumbó una casa. Y nos subimos a una ambulancia y salimos todos insurgentes corriendo. Y al dar la vuelta en el monumento a la raza, se patina la ambulancia porque estaba empezando a llover. Y nos hemos traído contra un poste. Y yo con la cámara aquí agarrando y el chofer librando al golpe. Y quiebra y se voltea la ambulancia de unos tres maromas. Cae la ambulancia. Y yo cuando vi que se llenó de polvo pensé que iba a explotar la ambulancia. Me salgo por la ventanilla porque se volcó del lado del chofer. Y me acuerdo que hasta le marqué el zapato al pobre chofer que estaba lastimado. Y me salí. Y luego ya empezaron a salir todos por las ventanillas. Y yo les tomé fotografías a ellos saliendo de la ambulancia volcada. Entonces nos recogieron las ambulancias y se llevaron mi cámara al periódico. Y fue primera plana la volcadura de la ambulancia. Y me pusieron que había yo salido herido. Pero le pusieron como cabeza del pie los gajes del oficio. Un caso por ejemplo que estaba yo ahí precisamente en la Cruz Roja. Y luego yo me sentaba en los teléfonos a ayudarles a contestar las llamadas de auxilio. Y me tocó contestar una llamada de una muchacha. Que me preguntaba que con cuánto de cianuro se podía matar. Le digo no pero qué va usted a hacer. Dice no es que me voy a suicidar. Nomás quiero ver cuánto cianuro puedo tomar para morirme. Y yo la trataba de convencer. Yo luego me di cuenta que no era una broma. Le digo no pero por qué se va a usted a matar. ¿Cuántos años tiene? Y ella me decía tengo 23. Le digo no pero por qué se va a matar. Es que tengo un problema muy fuerte. Me empezó a platicar toda su por qué se mataba y todo. Y yo la trataba de ¿en dónde está usted? No, no le voy a decir dónde estoy. Estoy aquí por el edificio de Tlatelolco que está por sobre reforma. Pero no le voy a decir dónde estoy. No, pues dígame usted la dexión para mandarle a alguien para que hable con usted. Si quiere le manda un sacerdote. No, no, no. Dice yo ya me voy a matar. Y así tuvimos como más de 15 minutos. Me cuelga y le platiqué a todos. Todos estaban oyendo mi conversación. Estaba mucha gente oyendo mi conversación. Y al rato piden una ambulancia para una persona que se envenenó en Tlatelolco. Y le digo mira yo creo que sí es. Y mandaron la ambulancia más cercana por radio. Y la traen a la Cruz Roja. Entonces yo le tomo fotos y pues llegó muerta. Entonces le tomo las fotografías. Y publican todo lo que hablé yo con ella. Casi tres planas en la prensa. Pues se va uno acostumbrando a la vida y ya la ve como es en realidad. Pero se vuelve un poco duro. Yo hasta ahorita de lo que más me impresionó es cuando hay un accidente de niños. De las flores de mi jardín Llenas de tristeza y de dolor Llenas de tristeza y de dolor Guardo yo para ti un jazmín Y con él te doy todo mi amor Y con él te doy todo mi amor Yo los guardo con cariño Porque son tuyos Y ellos siempre me recuerdan Y ellos siempre me recuerdan De tus amores Yo los guardo con cariño Porque son tuyos Y ellos siempre me recuerdan Y ellos siempre me recuerdan Que de los estudiantes Porque todos nos agredían Todos, todo el mundo nos agredía Por ejemplo una vez Cuando bajaron la bandera en el Zócalo Que tomaron toda la plaza, la central Y pusieron campamentos y ahí dormían Pues a nosotros éramos los únicos que podíamos entrar Y yo tomé fotografías Como muchos fotógrafos De todos los periódicos Porque además de la prensa Fuimos todos Y tomamos fotografías De todos los tipos Entonces empiezan a hablar Dos minutos Señores Se les venció el plazo Y empieza a caminar Pero así Todo lo que es el Zócalo Por 20 de noviembre Por moneda Por corregido Pero venía el ejército Los soldados Policías Tránsito A pie En motos En coches Y los fueron arrinconando Arrinconando para sacarlos Y los sacaron de la plazuela Y muchos corrieron por Guatemala Otros se metieron por 16 de septiembre Otros por Madero Y otros por 5 de mayo Entonces yo me fui por 5 Por Madero Siguiendo la Siguiendo la desbandada La desbandada Iban rompiendo Volteando coches Incendiando lo que pudieran Rompiendo los caparates Insultando a los soldados A la policía Y los iban Mandando rumbo a la Alameda Por decirle algo ¿No? Y cuando íbamos sobre Madero A todos No nomás a mí A mí llegaron 3 soldados Y me pusieron las bayonetes En el cuerpo Y me quitaron todos los rollos Inclusive hasta los lindos Los que no estaban ni tomados Los ya tomados Y los de la cámara Cuando el 2 de octubre Mandaron Iba a ir el jefe de fotografía Con 3 fotógrafos Iba a ir yo también Entonces a última hora Me ordenaron Que me quedara de guardia Entonces Ellos se fueron Entonces hablaron De redacción Hablaban la fotografía Que ya se había Hecho una balacera En Tlatelolco Que me preparara Para irme para allá En eso yo vi Que subían a la azotea Todos los reporteros Entonces Ahí voy a la azotea Como tiene 11 pisos Se oían los balazos Hasta la prensa Que está ahí En Basilio Vadillo Entre Rosales y Reforma Se oían los balazos Entonces ya me bajé Me fui en un carro Con un reportero Juan Nieto Y ya venía Toda la desbandada De estudiantes Entonces yo caminé Como 4 cuadras Pero ya la balacera fuerte Ya había pasado Y cuando llegué Me refugié En lo que viene siendo Reforma Y Y Y la vía El circuito De Nzatla Tlatelolco Y me tuve que meter Con mucha gente A un restaurante Porque los balazos Estaban en vivo Nosotros Nos estábamos Jugando Pero con los soldados Pero al momento Que disparaban Nosotros Caminábamos con ellos Pero llegó un momento Que nos tuvimos que meter A un restaurante Como media hora Porque se puso La balacera muy fuerte Cuando ya se calmó Yo me fui con los soldados Y nos metimos A la esplanada Pues estaba lleno De muertos y heridos Entonces íbamos Pecho a tierra Tomando fotos Y jalando Los cuerpos Inclusive a mí me tocó Ir a la A la quinta delegación Con el convoy De ambulancias Con Más o menos Eran unos 27 cuerpos Y Yo fui Cuando los entregaron Tomé fotografías Y escondí Todas mis cámaras Porque ya venía El ejército A revisarlos Y ahí me llamó Mucho la atención Tres muertos Una muchacha Muy guapa Que después supe Que era hija De alemanes Guapísima Que había dicho Que había dicho Que iba al cine Con una amiga Que tenía Más de 20 impactos Un niño Como de 8 años Que le faltaba De la nariz Para arriba Que dicen Que lo soltaron Desde el tercer piso Y cayó de cabeza Y una señora Como de 80 años Que tenía Cinco heridas De bayoneta En la espalda Que murió Atrás de una puerta Escondiéndose Son las que más Me Llamó la atención Después me fui A la Cruz Roja Donde habían llevado Muchas Muchas víctimas Y ahí me enteré Que había llegado Camiones del ejército Se llevaron A muertos Y heridos Aquellos Les interesaba Y se los sacaron Los estaban operando Los estaban En sala de emergencia Y así Balaseado Se los llevó El ejército Para mí Nuestro peor enemigo Siempre fue La misma Autoridad Era lo que Era nuestro enemigo Para mí Siempre fue Nuestro enemigo Porque cuando Les convenía Nos trataban bien Los detenidos Pásenle por acá Pero en la calle Nos desconocían Nos dejaban Nos dejaban entrar Nos quitaban Los rollos O no nos dejaban Pasar Simplemente Les molestaba Que tomáramos fotos Esto me pasó Mil veces Fotoperiodista De tiempo completo Colega solidario De bomberos Camilleros Patrulleros Y paramédicos Enrique Metinides Cuenta entre sus posesiones Más orgullosas Con una impresionante Colección De más de Dos mil cuatrocientos Juguetes Alusivos A lo que Durante más De cincuenta años Fue su vida Bueno Lo que pasaba Es que yo Como siempre andaba Yo en carros De bomberos En ambulancia En patrullas Pues un día Se me ocurrió Empezar a juntarlos Los veía yo En las jugueterías En las jugueterías Carritos chiquitos Así O grandes Y empecé a comprar Uno Luego otro Luego otro Luego otro Y luego Patrulleros Chiquitos Bomberitos Chiquitos Cuarteles Cuarteles de hospitales Cuarteles de bomberos Al grado De que tengo Ya casi Dos mil ochocientos Piezas Yo creo que Es una de las más grandes Que hay Porque Investigados No No creo que Alguien tenga Tanto carro De emergencia En escala En miniatura Y todos Trabajan Con pilas Tienen movimientos Despierta Dueña De mi alma Ya viene Clareando el día La estrella De la mañana Pareces Amada Mía Despierta Deje ese sueño Aclara Muy bien Tu mente El sol Con vivos Destellos Se asoma Por el oriente Es hora Del trabajo La obligación Nos llama Si el mundo Nos reclama Tenemos Que cumplir Me voy A mis Quehaceres Regreso Enrique Metinides Asignado Permanentemente A la Cruz Roja En su carácter De fotoperiodista Evita el ocio Cuando las tragedias Se dilatan Crea Entre Envenenado Y atropellado El código De comunicación Radiofónico De esa institución En su honor La sala de prensa De la Cruz Roja Polanco Llegó su nombre Algunos años Hasta que las intrigas Las envidias Y los odios Tan acendrados En los ánimos Ególatras Del periodismo Lograron arrancar La placa alusiva El silencio De las sirenas Enrique Enrique Metinides Retirado Solo Ajeno Al ego De las primeras Planas Se desengaña Ya no espera Nada de su gremio Quiere hacer ahora Un libro Quizá porque Estos son Más perturables Que los diarios Que incuban Famas tan efímeras Como improbables Quisiera yo hacer Un libro Con mis fotografías Para que Los nuevos fotógrafos Que vayan llegando Agarran Aunque sea Un poquito De Como yo trabajaba Porque de veras Si se pone a ver No hay un fotógrafo En la nota roja De tantos años Y con el estilo Que yo quisiera Que agarraran Los nuevos Entonces me gustaría Hacer un libro Porque sería Biográfico Y desde Desde niño Hasta El año pasado Quiero que vean El tipo de fotografías Y como se debería Trabajar la policía Yo tengo tres hijas Y las Se puede decir Que no las vi Crecer bien Porque cuando yo me salía Estaban Dormidas O ya se habían ido A la escuela Cuando regresaba Ya estaban dormidas Luego No tenía Día de descanso O sea que En lo familiar Si se sufre mucho No tiene uno Mucho contacto Con la familia Tiene Tiene uno más Más con el trabajo O sea Se apega uno Al trabajo Y ahí se la vive uno Ya casi La familia Viene siendo Segundo término Que está mal Debería ser primero Pero el mismo trabajo Así lo Lo hacen A los amigos Que no eran Y a los amigos Que uno creía Que no son Los amigos Y los que pensaba Que no eran amigos Si son amigos O sea con el tiempo Todo va Transcurriendo Y usted se va Dando cuenta Como es la gente Muy infiel Muy este No entiende uno La gente Lo ayuda a uno Y le pagan mal Satisfacción De tener amigos Que pensé Que no lo eran Y conocer A los que no A los que eran amigos Que no lo fueron O sea que pensaba Que eran Y satisfacción Pues tener Cuando menos Las felicitaciones Todavía ahorita De muchos amigos Y de todos los periódicos Ahorita que no estoy Ya en un periódico Pues que todavía Se acuerden de mí Porque lo que no entiendo Es como es posible Que después de 50 años De salir 25 veces herido Y trabajar Hasta sin que le pagaran Turno doble Y estar Abandonando a la familia Un día trabajando Y en En dos minutos Me dicen que suba A ver al nuevo dueño O a uno de los encargados Y me diga Que pase por mi cheque Porque ya no trabajo ahí Y salgo Y ya no me dejaron entrar Y eso fue Fuimos casi 300 No entiendo yo Por qué Después de dar Toda la vida Ahí Lo corren a uno Como Como delincuente Pues Porque no se vale Yo di Toda mi vida ahí Y así con infartos Trabajaba yo O con las costillas rotas O el ojo parchado Yo ahorita vivo Porque se vendió Antes el periódico Y como era cooperativa Pues nos dieron Nuestro dinero ¿No? A cada uno Si no he guardado Ese dinero ahorita ¿Dónde estuviera? Sin trabajo Pues después de todos Los accidentes que he ido Y Los Las personas que mueren Trágicamente Dos cosas me dan mucho miedo Que muera yo Ahogado O quemado Y lo que le tengo Mucho pánico es Que muera trágico Y me lleven a Al forense A la autopsia Despierta Nueña de mi alma Ya viene Clareando el día La estrella de la mañana Pareces amada mía Despierta Deje ese sueño Aclara muy bien tu mente El sol con vivos destellos Se asoma por el oriente Es hora del trabajo La obligación nos llama Si el mundo nos reclama Tenemos que cumplir Me voy a mis quehaceres Regreso por la...